María Luisa Carlota de Borbón, Parma, nació un 2 de octubre del año 1802. El parto de su madre no fue fácil y los médicos temían que tanto la madre como la niña muriesen, pero ambas sobrevivieron. Hija de los entonces reyes de Truria habían viajado por mar desde Italia a España para asistir a una doble boda, así que la bebé nació frente a las costas españolas. El día 5 de octubre desembarcaron y fue bautizada por el cardenal patriarca de las Indias. Sus padrinos fueron sus abuelos maternos, los reyes de España, Carlos IV y María Luisa de Parma. Tenía un hermano, Carlos Luis. Su padre murió cuando María Luisa tenía un año, así que su madre asumió como regente ya que el heredero, su hijo varón, era muy joven. Pero en 1807, cuando las tropas francesas entraron en Etruria, su madre huyó a España con sus dos hijos. En 1808, Napoleón llevó a todos los miembros de la familia real española a Francia y proclamó a su hermano José como el nuevo rey de España. María Luisa vivió en el exilio en Francia con su madre y estuvo tres años prisionera junto a ella, ya que intentó escapar a Inglaterra sin tener éxito. Después de la caída de Napoleón en 1814, el ducado de Luca fue transferido a su madre, instalándose allí a partir de entonces. La madre murió en 1824 y un año después, con 23 años, María Luisa se casó con el príncipe Maximiliano de Sajoña, de 66 años. Ella era su segunda esposa. El matrimonio no tuvo hijos, pero María Luisa se convirtió en la madrastra de los hijos de él, casi todos mayores que ella. Su marido fue príncipe heredero desde 1827 a 1830. Luego renunció a sus derechos sucesorios en favor de su hijo mayor. Cuando Maximiliano muere en 1838, María Luisa vivió en Parma, instalándose por un tiempo en el Palacio Ducal de Colorno. Se casó en segundas nupcias con el conde Giovanni Francisco de Rossi. Ambos vivieron principalmente en Viena. Y luego de quedar viuda por segunda vez, se casó en 1855 con el conde Giovanni Vimercati, con quien pasó sus últimos años en Roma. Murió con 54 años. No tuvo hijos con ninguno de sus esposos. Su viudo falleció en 1861.